Cuba, información. Y no me digan que eso es patrimonio, que no se puede tumbar porque es de Eusebio, esta solicitud no es para escritorio, es una exigencia del pueblo. Y no me digan que eso es patrimonio, que no se puede tumbar porque es de Eusebio, esta solicitud no es para escritorio. La verdad que la cumbre ha supuesto un contrapunto a la cumbre oficial, que muchas veces no es más que un ariete de las grandes empresas multinacionales españolas y de los grandes bancos para arrasar en América Latina con los derechos de los pueblos. Y también ha sido la cumbre un contrapunto al hecho de que la cumbre oficial históricamente ha sido un escenario para casi el menosprecio o el despecho de los gobernantes españoles encabezados por Juan Carlos de Borbón. La cumbre alternativa, la hora de los pueblos, ha revelado el carácter único que puede tener una cumbre de estas características, que es su carácter netamente antiimperialista. Que la solidaridad internacionalista con las revoluciones, con los procesos sociales de progreso en América Latina, tiene que ir unida con el fortalecimiento de la lucha obrera y de la lucha política en el centro del imperialismo, que al mismo tiempo nuestros países son corresponsables del expolio de las multinacionales españolas y del expolio y de los ataques militares que desde la OTAN se preparan y se están ejecutando contra los pueblos, como el golpe de Honduras, de Paraguay, etc. Fue algo importante para mostrar que hay también una Europa alternativa, una Europa que sí tiene gente combativa, que está listo, preparado para luchar contra el neoliberalismo. Y, digamos, esta función de la cumbre fue justamente eso también, juntar a personas de varios partidos y movimientos de la izquierda, de España, de Alemania, de Francia, de otros países de América Latina, para intercambiar tácticas y análisis sobre la situación actual y sacar como conclusión cómo continuar en la lucha contra esta ola neoliberal. Y creo que una de las conclusiones fue también que hay que latinoamericanizar a Europa porque lo que logró América Latina en lugar de Europa es sensibilizar a su gente de desarrollar una conciencia antineoliberal y decir si se puede superar al sistema neoliberal. Son pueblos que estamos luchando por la integración latinoamericana, la integración del mundo, sobre un comercio justo, sobre la solidaridad, la igualdad y la justicia social, mientras que el capitalismo busca cada vez mayores y mayores riquezas y hacerlo pobres a los pueblos. Estas ideas, sobre todo, convergen en países como Venezuela, Cuba, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, que son referencias para el mundo. El contraste entre la situación actual en América Latina, que con todas sus penurias históricas que obviamente no se pueden superar de un día para otro, después de siglos de saqueo colonial o neocolonial, evidentemente en estos momentos bebe una situación de ruptura con el neoliberalismo y en ese sentido de alguna manera comienza a recuperar no solo las condiciones mínimas de existencia, sino también la identidad de alguna manera conculcada, mientras que aquí estamos en el proceso inverso. Y es importante que se dé una respuesta social, política y ciudadana a la cumbre oficial, porque todos sabemos que en la cumbre oficial no se trata ni muchísimo menos de buscar una solución a la situación actual que hay en el mundo, la situación de crisis, no solamente con la crisis, sino que en todos los años atrás las cumbres iberoamericanas no han servido para más que para reforzar el papel imperialista de la misma, dándole una importancia primordial a aquellos países que siguen con la implantación del modelo caduco neoliberal y bueno, pues es superimportante que le demos una respuesta alternativa porque consideramos que una cumbre no debe servir para eso, sino que debe servir justo para lo contrario, para tratar de fomentar relaciones comerciales, pero de solidaridad basadas en la cooperación y nunca basadas en el neoliberalismo más salvaje, que lo único que persigue es explotar a los pueblos a costa de beneficios, beneficios y más beneficios. Esta cumbre alternativa celebrada aquí en la ciudad de Cádiz, para nosotros la delegación cubana que ha venido desde Cuba, constituye la verdadera cumbre, la cumbre de los pueblos, donde se alza la voz de los pueblos, donde se analizan los problemas que golpean a nuestros pueblos. Hemos abordado temas que constituyen prioridades del movimiento Solidaridad, como son el tema del bloqueo, el tema de la campaña internacional para la liberación de nuestros cinco compañeros que están presos en las cárceles del imperio, y también los temas vinculados a la lucha por contrarrestar las campañas mediáticas que se orquestan contra nuestros procesos revolucionarios en nuestro continente. Y acabamos de salir ahora mismo del taller que ha coordinado la coordinadora sobre solidaridad con Cuba y la lucha por la liberación de los cinco. La verdad es que estamos encantados de la actividad, ha sido todo un éxito, hemos tenido ya en absoluto en la sala unos 150 asistentes, y esperamos que esto sea un punto de inflexión en la lucha por la liberación de los cinco en Andalucía, y que en sucesivos meses podamos ver por fin la moción de apoyo a los cinco aprobada en el Parlamento de Andalucía que la coordinadora ha presentado hace ya varios meses. Esto es un escenario dentro de las cumbres iberoamericanas, dentro de las cumbres alternativas de los pueblos que nosotros los familiares hemos utilizado durante mucho tiempo para poder denunciar, divulgar todas las arbitrariedades a las que han sido sometidos los cinco y los familiares para que el mundo conozca que es un caso de total injusticia, un caso que hoy solo podemos esperar a que se resuelva por todo el concurso de las fuerzas de la solidaridad de las personas que puedan comprender el grado de violaciones existentes y que por supuesto el reclamo pueda llegar a los diferentes gobiernos y principalmente a Estados Unidos. Para nosotros la cumbre ha sido un espacio muy importante porque es donde los movimientos sociales, movimientos feministas y movimientos de base pueden alzar su voz en contra contra las represiones de los estados, estos estados heteropatriacales capitalistas que siguen atropellando los derechos humanos. Este tipo de eventos para nosotros es muy importante porque nos permite conocer muchas experiencias de los diferentes procesos que se desarrollan en América Latina y también las luchas que se desarrollan aquí en España. Creo que son acercamientos muy necesarios que tenemos que ampliar, profundizar porque en la medida que conozcamos más nuestras luchas comunes podremos, digamos, trabajar mucho más solidariamente para poder ayudar a cambiar este mundo. Necesitamos expresar y denunciar toda la situación que estamos viviendo. En el caso colombiano particularmente, Colombia ha sido un país atribulado, sometido a los crímenes más terribles y demás. Nosotros somos un país, es el primer país o el país donde existe un desplazamiento interno que supera inclusive al de Sudán. 5.200.000, casi 6 millones de desplazados internos, pero no desplazados de cualquier forma, desplazados con terror, masacrados, tronchados sus miembros y tronchados su cabeza y sus troncos. 9.000 presos políticos, torturados en las cárceles, donde se les priva de alimentación, donde se les priva de las medicinas y atención médica, donde se les deja morir inclusive gente con cáncer, en donde se les somete a estar con los mismos paramilitares en las cárceles. Europa, que los españoles y demás, ¿no es cierto?, levantemos la voz y creemos organizaciones también que permitan entonces defender ese proceso de paz, apoyar ese proceso de paz y no solamente apoyarlo, sino también estar atentos para las denuncias. Intentan acallarlo, el esfuerzo que tenemos que hacer como Cuba Información y otros medios es llevar por todos los medios posibles este encuentro, porque sabemos que la prensa mundial responde a los intereses del capital financiero, del complejo económico, el complejo militar industrial, y no van a sacar ese tipo de información, que llevan a los pueblos la esperanza y la posibilidad de que otro mundo y otra economía es posible. Siempre lo que echamos en falta es que los medios de difusión, los grandes medios de difusión, no acuden a estos eventos como es lógico y siguen con su táctica de silenciamiento como si no existiéramos, y en ese sentido quiero acabar dando las gracias a Cuba Información por la gran labor que estáis desarrollando a través de la página web, del programa de radio. El ambiente en la cumbre alternativa es genial, se está desarrollando con normalidad, con una asistencia muy positiva, a pesar de los intentos de boicotearla que ha tenido el Ministerio del Interior y de su traslado aquí a Puerto Real, donde parece que le damos menos miedo a los poderosos que se están reuniendo allí en Cádiz, no sabemos muy bien para qué. Finalmente no solamente han suspendido nuestra cumbre en Cádiz, sino que han suspendido toda la actividad académica del viernes 16 en todas las facultades que hay en el centro de Cádiz. Quiero decir, esto demuestra que algo teme el gobierno español cuando se reúne en Cádiz y blinda la ciudad. Motivos de seguridad también, pero probablemente es que tengan miedo a que el pueblo salga a la calle a reprocharle las políticas de austeridad y de recortes que están mandando a la pobreza, a la exclusión a cientos de miles de trabajadoras y trabajadores de este país. Desde Europa tradicionalmente se han pretendido dar lecciones a América Latina del camino a seguir. En este momento no sólo que no se pueden dar lecciones, sino que habría que preguntarles a los que gestionan este estado brutal de cosas que lleva a la gente no sólo a la marginación, sino al suicidio como está ocurriendo en España con gente desahuciada, que se queda en la calle con niños, sin asistencia, sin tener ningún ingreso. Habría que preguntarles dónde está realmente la democracia y en ese sentido también ver cómo en América Latina, con todas las limitaciones, las políticas antiliberales han puesto por delante las necesidades de la gente más necesitada.